desde ya muchísimas gracias a todos los que nos están viendo venimos ya de Alfie dos días en los cuales está la comisión se está trabajando en la ley ómnibus hay ideas y vueltas entre distintos funcionarios y lo más importante también es la voz de los jóvenes todo lo que está pasando en este entramado cultural, educativo y demás y para ello estamos con Candela Barriachi de la obra del padre Cajade de Casa Joven y del productivo de lutería Buena Vibra de la ciudad de La Plata Candela desde ya muchísimas gracias por los minutos y comentame principalmente ¿cuál es tu punto de vista con todo este arsenal de medidas que se están tomando dentro de lo que es la Cámara de Diputados, las comisiones y el debate que se está dando? Bueno, muchas gracias por la invitación Pedro en primer lugar y la situación actual es preocupante, es urgente y principalmente nos va a estar reuniendo con con diputados mañana martes a las cuatro de la tarde para expresar nuestro rechazo total al DNU porque atenta contra la vida de los pibes las pibas y sus familias desde diferentes aspectos no vamos a ir punto por punto porque ya se viene trabajando y diciendo en todos los medios pero sabemos que las poblaciones que tienen sus derechos vulnerados cuando el Estado suelta la mano son las más afectadas y nosotros y las organizaciones sociales somos quienes estamos ahí acompañando el día a día en la crianza en intentar que los derechos se efectivicen digamos de los pibes y las pibas y bueno principalmente eso es para expresar nuestro rechazo total como organizaciones chicos del pueblo y bueno como la obra del padre Cajade también y en este punto ¿cómo está la situación actualmente con las primeras medidas que se han visto dentro de lo que es el panorama nacional de Javier Milley con todo lo que es la inflación con todo lo que respecta el aumento del dólar con todo lo que respecta el aumento de lo que es el transporte algo común dentro de los jóvenes a la hora de estar trasladándose y en el día a día no alcanza no alcanza para comer como organizaciones tampoco nos está alcanzando para acompañar en la alimentación para parar la olla como decimos que estamos ahí en el día a día la movilidad es súper importante porque la mayoría trabaja en el centro de la ciudad y tampoco está alcanzando para eso también sabemos que estamos como súper preocupados no solamente por eso sino porque también en los barrios crece la violencia crece el narcomenudeo y tampoco hay un estado que está dispuesto digamos como a acompañar a estos tibes y a estas tibes digamos en la salud mental digamos y en el consumo y eso atenta directamente contra su vida así que bueno son muchos los puntos digamos es difícil hablar de una sola cosa cuando lo que estamos haciendo en realidad acompañar eso como la crianza la vida y todo lo que implica la vida somos una como una gran familia pero ahora en este caso me quedo con lo que vos decías temas merenderos temas comedores por ejemplo el tema de la comida hoy a la mañana bien tempranito en este 15 de enero se había movilizado hacia lo que es la Quinta de Olivos pidiendo no más ollas vacías ¿cuál es el panorama que hay dentro de lo que es la región? ¿cómo se están manejando? ¿cuál es el punto de vista que tienen con las organizadoras también que son todas las mujeres que están en los merenderos y comedores que han de comer a un sinfín de niños y niñas? y el panorama lo que pasa es que la propuesta es que haya el mismo presupuesto con un contexto de una inflación que no que bueno que cada uno cada una lo vivimos a menos que seamos como grandes empresarios digamos y que tengamos no sobre la plata entonces bueno la comida digamos no está alcanzando y tampoco están entregando mercadería bueno es una situación que es difícil estamos como dispuestos obviamente a conversar con con el Estado y y poner todo lo mejor digamos de de nosotros para para poder que los riesgos o que 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 el impacto digamos sea lo menor posible pero bueno estamos ante una situación sumamente preocupante digamos y ahora las últimas dos y con esto te quiero agradecer los minutos la primera va de cara obviamente a la juventud sabemos que cuando se habla de militancia y demás están trabajando día a día en la calle que es lo que te comentan ellos no particularmente cuál es el problema que afecta más allá del narcomenudeo que ya es algo habitual si hablamos de zonas como la ciudad de la plata o la matanza pero que es lo que te cuentan ellos y los pibes y las pibas quieren lugares donde puedan estar también hay muy pocos lugares que son para los pibes y las pibas en nuestra casita siempre decimos como que eso es de ellas digamos y como de muchas de las casitas de organizaciones de los chicos del pueblo donde pueden ir como donde pueden realizarse donde pueden hacer propuestas donde pueden ser escuchados y escuchadas y son centrales para sus desarrollos y de sus trayectos vitales pero no pero no alcanzan digamos no alcanza con el amor no alcanza con la buena voluntad necesitamos eso un estado también como que que acompañe también con algunos más grandes que nos han traído como la preocupación digamos de que bueno la mayoría desde muy chiquitos empieza a laburar también en changas y también en insensuar digamos en eso en aprender un oficio y en y en y en acompañar ahí también sus trayectorias laborales también tenemos estos productivos como vos me presentaste hoy el productivo de lutería y bueno son son espacios que que obviamente que que agradecen que están pero también nos vamos dando cuenta y también a medida que van creciendo que que se viene como muy complicado también porque ya estaba complicado y ahora nada si vemos las noticias por ejemplo vemos que los pibes y las pibas se están muriendo digamos no no es menor y es cuando decimos bueno necesitamos como un estado que acompañe proyectos de vida y de muerte y bueno esta situación como es alerta por demás porque no porque no 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 hay como no hay no hay un panorama digamos de una proyección de un presente ni de un futuro que anude con la vida digamos entonces ahí como no solamente la cuestión económica del hambre la violencia sino también como la salud mental por ejemplo sabemos que por ejemplo los temas del suicidio por ejemplo dentro de la de la juventud es la segunda causa de muerte por ejemplo bueno es me cuesta ordenarme pero porque es como muy complejo digamos como todo el panorama de y Cande con la última ya va a ir más que nada a una opinión propia el 24 de enero se van a estar movilizando diferentes movimientos sindicatos gremios quería saber en este caso dentro de lo que es el movimiento al cual vos pertenecés si se van a movilizar bajo que lema porque hoy por hoy hemos escuchado lemas culturales lema de hambre lema de recuperemos las calles cuál es el lema también por el cual ustedes van a estar marchando tenemos el lema de el hambre es un crimen que bueno sigue vigente y se profundiza tenemos el lema bueno tenemos varios lemas en una reunión ahora hace poquito hablamos de felicidio digamos como que están matando a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta perspectiva que tenemos de esta crianza también comunitaria digamos la vida de cada pibe y de cada pibe piba como si fuera son nuestros hijos digamos los cuidamos así de esa forma acompañamos cada partecita de su vida digamos desde la educación la salud desde el acceso como y la efectivización de todos esos derechos los acompañamos ahí como en el codo a codo desde el afecto la ternura y bueno principalmente como eso Cande desde ya muchísimas gracias por los minutos el día de mañana obviamente van a estar dentro de lo que es el congreso hablando con los diputados nacionales sabemos que las comisiones van a durar a lo largo de todo lo que es el mes de enero rumbo a ver si la ley ONU pasa de lo que es las comisiones a debatirse en la cámara de diputados y posteriormente cámara de senadores o bien queda trunca en las comisiones desde ya muchísimas gracias por los minutos Bueno muchas gracias a vos Pedro